¡Hey! Muy buenas a todos, son mis roquitas y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos de vuelta al canal en la serie en la que, bueno, diseño una nueva skin y luego la pongo en Cinema 4D. Muchos me están preguntando, ¿cuál es el programa que ven al final? Bueno, el programa que ven al final es el Cinema 4D. Pueden descargarlo, ver tutoriales en YouTube de cómo descargarlo, tenerlo gratis. Yo no lo haré porque no soy bueno en esas cosas, pero es la manera en cómo lo hice. Ups, lo dije. Luego, pues, antes de eso, pues tenemos en la página Minecraft Skin, si no me equivoco, en la que edito la skin. Prácticamente hago una nueva skin. Hay muchas skins de Black Flash ya en internet, sin embargo, he querido hacer mi versión. He querido hacer la que me gusta y también porque algunos me han pedido, haz Black Flash, haz Black Flash. Bueno, hoy les traigo Black Flash. Ya estarán viendo algo en pantalla o tal vez, ¿no? No sé cuándo lo pondré. Pero para contarles un poquito de la historia de Black Flash o Flash Negro, es una entidad oscura de la fuerza de la velocidad, ¿de acuerdo? No es ninguna persona, ningún personaje que se convirtió en tal u otra cosa. Si es verdad que ha habido ocasiones en las que ciertos personajes se han convertido en Black Flash, sin embargo, Black Flash en sí es una entidad, ¿de acuerdo? No es una persona real. Y representa a la muerte para los velocistas. Es decir, que supuestamente la muerte no era suficientemente rápida para alcanzar a los velocistas, como Barry, como Flash, como Kid Flash, como Impulse, como Reverse Flash, etc, etc. Bueno, la muerte no era suficientemente rápida para cogerlos, atraparlos. Entonces, pues, se creó, o la fuerza de la velocidad, por así decirlo, tiene la parte oscura de Black Flash, que es quien, que significa la muerte prácticamente para los velocistas. Aunque en realidad, técnicamente, esos velocistas no mueren, sino que llegan a formar parte de la fuerza de la velocidad. Algo bastante interesante, complicado, pero sencillo si lo miras bien de un buen lado, ¿no? Un poquito más sobre Black Flash. Black Flash eventualmente llegó a Wally West. Se tuvo éxito inadvertidamente llevando a Linda Park en la fuerza de la velocidad en su lugar. Se intentó de nuevo, pero esta vez se congeló tiempo para los que están fuera de la fuerza de la velocidad. Y debido a este hecho, Max Mercury, Jay Garrick y Jesse Chambers fueron capaces de ayudar a Wally en batalla. Es una mini historia de uno de los cómics en los que aparece más Black Flash. Una frase interesante que me gustaría citarles es la que dijo Max Mercury, que también fue un velocista, por si no lo saben. ¿Qué fue? Los indios tenían un nombre para él. Lo llamaron Relámpago Lento. Pero Jay Garrick y yo por años lo hemos llamado Flash Negro. La muerte tiene muchos rostros, Jesse. Esta es la forma que adopta cuando viene por los velocistas. El Flash Negro nos espera al final de la carrera. Así que nada chicos, espero que les haya gustado. Disfruten del resto del vídeo, de la música y pues nada, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!